Todos los chofares del ministerio Dolas Trompet provienen directamente de Israel y son certificados por un rabí como kosher. Al estos chofares ser auténticos, vienen con un fuerte olor a animal muerto y muchos de ellos tienen aún residuos del cartílago. Yo utilizo distintos tamaños de cepillo y distintas herramientas y productos para limpiar los chofares. Muchos de los productos que más utilizo es el vinagre con agua. El vinagre blanco ayuda muchísimo a reducir este fuerte olor. Cepillos de botellas para bebé, cepillos de distinta longitud y anchura. Utilizo en algunos casos una lija suave, jabón antibacterial. Algunas personas utilizan piedras pequeñas de pecera, importante que no pueden ser muy pequeñas porque se quedan estancadas en la boquilla del chofar. Y algunos utilizan granos de sal. Vas a utilizar lo que más fácil se te haga a ti para limpiar tu chofar. Y algo que yo hago siempre es que lo sello por dentro. Esto va a facilitar tu limpieza y también va a minimizar grandemente el olor a sangre seca. Espero que este video te haya ayudado. Si tienes alguna otra pregunta, escríbemelo en los comentarios. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.